Cada vez que le preguntan a Luis Enrique en rueda de prensa por el tema de Kylian Mbappé cada vez parece más cansado y es que tras que salió el bombazo de que se marchaba en el próximo mercado de verano pues Luis Enrique empieza a cambiar a Kylian Mbappé en el último partido en el minuto 65 y obviamente pues le preguntaron por esto en rueda de prensa donde se mostró pues bastante cansado sobre todo este tema y evitando las máximas preguntas posibles en Francia incluso hablan de que Luis Enrique y el propio Mbappé no tendrían la mejor relación aunque sinceramente con lo que está haciendo Luis Enrique de quitar a Mbappé en partidos y de que no juegue todo lo que está haciendo es beneficiar al Real Madrid porque Kylian Mbappé pues tiene que jugar con el PSG tanto en Champions como en Liga después tiene que jugar la Eurocopa con Francia y llegaría al Real Madrid con una carga de partidos pues bastante alta